como asumo la pérdida de dinero es muy simple he perdido tantas veces en mi vida y tanto dinero varios millones de soles que simplemente tú ya no te aferras a ello lo asimila muy rápido y voltea la página la pérdida de dinero se asume simple voltea la página no buscas culpables entiendes y analizan la situación ves en que te equivocaste y simplemente implementas eso en tu vida para que no vuelva a ocurrir y te enfrentas a situaciones mucho más complicadas a riesgos muchos más grandes así de simple nunca debes buscar culpables porque el único responsable ante una pérdida siempre fuiste tú siempre fue uno mismo porque uno tomó la decisión el día que tú entiendas eso significa que estás evolucionando y no lo digo yo lo dicen los grandes personajes tú imagínate al doctor jorge gil a julgen claris a judith lonzoy que han perdido han sido engañados estafados han perdido mucho dinero quejándose denunciando llorando escribiendo en grupos de whatsapp escribiendo comentarios en redes sociales no esos son chiquillas esos son para los niños inversionistas que jugaron a ser adultos cuando uno pierde lo que hace es simplemente aprender qué es lo que pasó por qué pasó cómo pasó y vuelves a crear ese dinero si perdiste 10 mil soles fácil vuelves a crear 10 mil soles pero en menos tiempo si perdiste 100 mil soles vuelves a crear los 100 mil soles pero ahora que tienes más conocimiento y más experiencia ya sabes que no debes hacer lo vas a hacer en menos tiempo simple más nike si te gustó este vídeo comenta y comparte para más iluminación cuántica